Bueno, pues lleváis mucho tiempo mucha gente diciéndome ¿Y qué es ese castillo que se ve en el fondo cuando estás en el huerto, cuando estás con el ganado? ¿Ese castillo que se ve en el fondo? ¿Qué es eso? Me habéis preguntado durante mucho tiempo y hoy que he sacado un rato libre me he cogido los pitiminis conmigo y me he venido aquí a la sierra, arriba a la sierra, esto es una zona de cabreros de toda la vida cabreros y vaqueros también, aquí también había gente que tenía vacas El último vaquero ya, el año pasado, hace dos años ya, era el hombre mayor, vendió las vacas y se retiró Ahí está el castillo que siempre me decís ¿Y ese castillo? Pues mirad, ¿veis el castillo, no? Pues por esa parte de detrás, ahí detrás, abajo están las mis ovejitas y es mi ganado Estamos arriba y por detrás del castillo que siempre veis, que me la he preguntado muchas veces Este castillo es una almenara, allí enfrente hay otra almenara Se construyó porque es un punto estratégico de defensa Tenía antiguamente, vamos antiguamente, cuando se construyó en el año Catapum Por el año 700 o 600 o país de esa época, ¿no? Entonces, tenía una fortificación alrededor, ahora lo único que quedan son ruinas Esto ha sido reconquistado a los musulmanes dos veces si no recuerdo mal Por reyes cristianos y así la reconquista, se reconquistó esto varias veces Y esto siempre ha sido una zona de cabrero y ya está, toda la vida Voy a enseñaros hoy cómo es el castillo y cómo se ve toda la sierra desde el castillo Pero antes voy a llamar a los pitiminis porque nunca los he traído aquí Nunca han estado aquí los pitiminis, entonces Ahí vienen, se están recorriendo todo esto la primera vez que vienen aquí Nunca han venido, venga vamos chiquis Así que hoy que he sacado un rato he dicho me los voy a llevar de ruta hoy Y para un sitio que ellos tampoco conocen, ni ellos ni vosotros lo conocéis Así que vamos para arriba Antes de nada, que sepáis que esto es una zona de lobos Digan lo que digan, aquí han escuchado huyar a los lobos Y esto es una zona de lobos Y los ataques que habéis ya veremos si no están para aquí metidos O para ahí abajo Porque todo eso que hay por ahí abajo es un valle Todo eso es un valle Y todo ese valle está lleno de escorzo, lleno de liebre, lleno de arroyo y un montón de historias Así que están por lo menos de paso Y es cuestión de tiempo que empiecen a criar aquí porque han criado toda la vida Ya está, no pasa nada Lo de los lobos es como un tabú Últimamente yo no sé, es como un tabú Pues si hay lobos hay lobos, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, no pasa nada Bueno, vamos arriba a subir Que hay un cacho andando No se puede subir con coches, solamente se puede acceder con moto malamente Y con bestias, con caballos, mulos y eso Bueno, esto se lo van a pasar hoy divinamente ¿No veis? Es una ruta, una senda que hay aquí hasta el castillo Que está, desde aquí no parece que esté alto pero está bastante alto Se ve toda la sierra, vais a ver qué bonitas vistas hay ahora Bueno, me he traído la chaqueta porque arriba hace fresco, ¿eh? ¿Veis el camino que tenemos hasta ahí arriba? ¿Cómo conquistaban antiguamente eso? Es un punto estratégico, eso no se puede conquistar A ver, se puede asediar Pero es muy difícil Desde ahí te ven, ven venir al enemigo de todas partes Entonces es un punto estratégico por eso Porque te anticipa a los ataques y a todo Vamos a subir que nos queda un buen cacho Mirad, nos vamos a desviar un poco del camino Y os voy a enseñar dos cosas interesantes que hay aquí para ver Y os voy a contar una cosa que me pasó aquí a mí una vez, ahora os la cuento Vamos para allá Bueno, la primera cosa que os tenía que enseñar era La sierra quemada Del incendio está todo arrasado No sé si se apreciará bien Lo quemado de lo verde Todo eso está quemado Y allí ya verdea un poco ¿No veis ahí en el fondo, allí? Como verdea Allí Las burdes están por ahí Más o menos por esa zona Pues de esas montañas del fondo Eso que veis allá del fondo Eso también está todo quemado Vino hacia acá Todo esto por aquí para abajo Pues mirad, aquí hay una fuente, ¿no? Para que beba la gente Estas fuentes están preparadas para que el ganado no entre Si alguien no sabe cómo evitar que el ganado entre allá Os enseño cómo es el sistema sistemático Para que no entre el ganado Allá de abajo unos pilones Para el ganado, para beber Bueno, pues un día, hace unos años Vinimos Richard y yo aquí con las bicicletas Entonces bajamos muy emocionados por aquí abajo con la bici Y cuando nos dimos cuenta Casi nos estrellamos aquí con 15 o 20 buitres Leonados y negros que había todos ahí bañándose 15 o 20 buitres Bañándose ahí abajo Empezaron a volar algunos No eran capaces Y así saltando por ahí para allá Hasta que fueron capaces de echar a volar Cualquiera tocaba luego ese agua Ese agua metes así el dedo Y te salen cuatro ojos, vamos Impresionante aquel día La fuente preparada para que el ganado no entre Me imagino que la gente sabéis cómo son estas fuentes Estas fuentes son modernas Aquí hay una fuente antigua Pero para evitar que se perdiera Han hecho esta estructura, ¿no? Que es lo que hay que hacer Aquí no entra el ganado Por aquí no entra Las vacas ni nada Ni los buitres Mirad la duna de lo que ha encontrado para ahí ¿Qué has encontrado, chiqui? Si eso es un agujero o un tapón O qué hay ahí Para ahí estas charritas, miren Se lo están pasando Esto se lo están pasando como nunca Venga, echar un trago que vamos a seguir el camino Esta agua se puede beber, está bien fresca Esta agua está fresca y se puede beber perfectamente Mirad ahí en el fondo No sé si veis las paredes de piedra ¿Veis las paredes de piedra ahí? Eso era antiguamente los ganaderos y los cabreros Y toda la gente que tenía para guiar a las bestias, al ganado Tenía sus parcelas con sus paredes de piedra y todo Hoy en día eso está totalmente perdido Esas paredes no sirven de nada Porque no hay ganado aquí ninguno Esto está todo abandonado totalmente Bueno, pues ya estamos llegando Ahí tenemos el castillo Ahora lo vamos a ver más de cerca Estamos casi Chiqui, ven aquí, ven aquí Qué contenta está la duna Están contentísimos los perros Un sitio nuevo Para ellos totalmente Bueno, pues aquí lo tenemos Estamos ahí, nos quedan a 10 metros Pues ya hemos llegado Al castillo de la Almenara Vamos a ver A ver si podemos entrar dentro Dentro es una movida a entrar Ah, por cierto Mirad todas las vistas que tenemos aquí Las vistas Por allí Y por allí De la Sierra de Gata Vamos para abajo A ver si podemos bajar y entrar Por cierto Este castillo Este castillo tiene 5 Es un pentágono No es un cuadrado Tiene 5 5 caras Aunque no lo parezca Parece cuadrado, pero no Tiene 5 caras Ahora lo vais a ver Bueno Vamos a ver si podemos entrar Porque yo hace siglos que no vengo con aquí Siglos que no vengo Por aquí se entra Aquí tenemos la entrada Vamos a tener que hacer un poco de escalada Me parece a mí Pero bueno Entraré para enseñaroslo Ya que hemos venido aquí No nos vamos a ir sin verlo por dentro Mirad Sabéis por qué está esto aquí Estas piedras aquí puestas Todos los años Unas mujeres de mi pueblo Suben en navidad Cuando empiezan las navidades Meten ahí un belén Un belén así pequeñino Lo meten ahí Y cuando se acaban las navidades Vienen a recogerlo y lo retiran Una tradición que tienen Y ya estamos Les voy a decir a la cámara que se acerquen Para que os voy a enseñar Todo esto de aquí dentro Bueno pues ya hemos llegado Ya estamos aquí dentro Ya me he puesto Ya me he puesto las botas otra vez Es que iba a la punta de acero No podía meter los pies entre las piedras Mirad Os quería enseñar Decir varias cosas curiosas Sobre este castillo Para que conozcáis un poquito más También la historia Del sitio donde yo vivo Estos castillos Estas almenaras Eran fortificaciones Que usaban los soldados Realmente Esto se usaba Para fines estratégicos Estratégicos militares De defensa Para ver todo el panorama Habéis visto que se ve todo Entonces esto viene muy bien Son puntos estratégicos Como he dicho antes Aquí Antes de enseñaros Cómo se usaba realmente esto Y de quién era Que lo vais a entender ahora Os voy a enseñar una cosa Que hay aquí Muy chula en la piedra Hay aquí un sol grabado Esto lo usarían Pues no tengo ni idea A lo mejor Si estaban aquí Para saber las horas del día De alguna manera O para saber No tengo ni idea Aquí hay un sol grabado Y aquí hay unas estrellas En esta otra roca Aquí Estaban Por aquí Por aquí están como grabadas Había unas estrellas grabadas Aquí Ahora no me acuerdo No me acuerdo dónde están No sé dónde están O la luna Está el sol y la luna Pues mirad Que me caigo Vení para acá Estas son Ruinas Como podéis ver Estos datos Estos son ruinas Ya está Este castillo Vamos este castillo Esta almenara Era musulmana Para ir para el mil Para el mil cien O para ir para esos años Para ir para ahí Entonces Esto dependía del castillo De Santibáñez el Alto Que es un pueblo Que está para allá Y a mí toda la vida Me han contado Que no sé si será verdad Que aquí Bueno Me contaban muchas cosas De pequeña Que aquí Si os fijáis Ahí hay como un agujero Y toda la vida Me han contado a mí De pequeña Que ahí había un túnel Que te llevaba Hasta un tesoro Entonces imagina La imaginación De los niños Desbordada Y lo que sí he escuchado Es que había un túnel Que conectaba con el castillo Un túnel subterráneo De alguna manera Que salía cerca de Santibáñez O que conectaba con el castillo De Santibáñez Esas cosas me las contaban Pero no sé si son verdad Probablemente son leyendas Lo que sí sé Es que esto Dependía de Santibáñez El pueblo de Santibáñez Tiene un castillo Medieval Con su Muralla Y había pueblo Y todo eso Es decir Eso era un castillo Con sus nobles Y su pueblo Y su gente Y todo Esto no Esto era un punto estratégico Militar Aquí estarían los militares De Santibáñez El Alto Lo que fuera Y era musulmán La Almenara Que encima Almenara Creo que es una palabra musulmana Todo esto era musulmán Y lo reconquistó Alfonso IX Si no recuerdo mal Algún rey de estos Se me dan bien muchas cosas La historia Con las fechas Me lío mucho Pero bueno Para que tengáis un poco Una referencia Creo que fue Alfonso IX El que reconquistó esto Santibáñez el Alto Y la Almenara Que son juntos Que van digamos en conjunto Hoy en día Pues son una ruina Actualmente esto está dentro Del término municipal De Gata Del pueblo de Gata Entonces lo de Gata Dice que es suyo Esto realmente Nadie se lo quiere apropiar Esto es un símbolo De la Sierra de Gata Esto es de toda la gente De la Sierra de Gata Y hasta tiene mucha historia Y todo esto De todos realmente Este en un municipio En otro En el término Pero estos de todos Ya está Y estaba mirando Que tiene Si os fijáis Tiene como dos pisos Tiene como Ahí si os fijáis Como de meter vigas o algo Aquí una planta Y arriba otra planta Y aquí abajo El pasadizo secreto Donde tenía Donde tenía que enterrar Los tesoros que nos contaban A los niños No veis que De ahí sale como un piso Y de ahí sale como otra planta Y si os fijáis Ahí hay unas escaleras Para subir hasta arriba Y pues me imagino Que las plantas serían de madera O a saber de qué De madera serían Yo cuando vengo para aquí O veo sitios de esto Siempre pienso Cómo sería esto Cuando estaba en auge Cuando estaba en funcionamiento Cuando había gente aquí Habitando Siempre me lo imagino Siempre me da como Da como nostalgia Nostalgia de algo Que no he vivido Pero no sé Me da como Pienso siempre en eso Vamos a ver Cómo bajamos ahora Que me tengo que quitar Las botas otra vez Que si no No bajo Pues nada Me voy a ir Espero que os haya gustado Este trocito De la historia De mi De mi pueblo Y de la Sierra de Gata Donde yo vivo De mi tierra Que os quería enseñar Y que mucha gente Me ha preguntado Que qué era ese castillo Bueno pues ahora ya lo sabéis Y ya os voy a ir enseñando Sitios así chulos Que para aquí Cuando vaya teniendo Gratos así como este Os lo voy enseñando Venga nos vemos